Llevamos mucho tiempo viviendo en una era de oscuridad La verdad se va descubriendo, para la esclavitud ya no hay lugar ¿Qué sabes de ti? ¿De dónde vienes y adónde vas? ¿Cuál es tu misión en la vida? ¿A qué viniste a este bello lugar? Y hay caminos que lo tomas por hacer lo que te dicen Hay caminos que lo tomas por seguir las directrices Caminos que lo tomas por el miedo a alguna herida Y la duda de que serías esclavada con una espina Todas las personas tienen un don en la vida Una onda en la que vibran, una habilidad divina Ves lo que estoy viendo y lo retiene tu retina Eres un ser inigualable y tu poder es imparable Esto es lo que yo siento, toda la vida buscando este momento Estoy aquí porque nací para esto Y con canciones hace mis sentimientos Tú, ¿qué quieres para dar? ¿Dónde encuentras paz? ¿Qué es lo que te hace vibrar? Tu cuerpo habita tu alma Déjala fluir Es tan solo cuestión de fe Tan solo el amor puede vencer Siguiendo la fuerza que te hace sentir bien Se encuentra el camino que has venido a ser No hay reglas No hay reglas No hay reglas No Acepta tu don y ocupa tu lugar Babilón se cae a tomar la claridad Somos muchos hombres buenos corteando en Perú Acepta tu don. Acepta tu don. Acepta tu don.